Con nosotros en este programa, Sociedad y Gobierno. Hoy es viernes, Víctor, 9 de abril del 2010. Muy buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes, buenas tardes, amigos, amigos que nos acompañan. Bienvenidos a este programa, Sociedad y Gobierno. ¿Tenemos notas ahora, Víctor? Así es, tenemos algunas notas. Por ejemplo, con alianzas con el Partido Verde y PANAS, César Duarte se registra ante el Instituto Estatal y Electoral. Se registró con esta nueva formación, el Partido Verde y el Partido de la Nueva Alianza de los Maestros. Y además esos dos, ¿verdad? Nada más esos dos. ¿Qué pasaría, aquí la pregunta que nos hacemos, ¿qué pasaría con el PT y con Convergencia? Al menos Convergencia andaba derrapando por entrarle a la alianza o a la coalición con el PRI. Y el PT también es tradicional que se ha estado aliando con el PRI para efectos electorales. ¿Qué habrá pasado con esto? No hemos tenido ninguna respuesta, ninguna información por parte de estos partidos. No creo que Rubén Aguilar, que es el candidato a gobernador por el PT, o Bernardo Reyes, que es el candidato a gobernador por la emergencia, vayan a asumir una posición de responsabilidad como candidatos, puesto que no hicieron una pre-campaña, han estado totalmente apagados, quietos. Y bueno, pues preguntaríamos si los recursos que les van a dar para trabajar en estas candidaturas, ¿es dinero público? ¿Cómo los van a justificar? Así es. Pues en el caso de Convergencia, a lo mejor para pagar la renta. Ya ves que puedan pagar la renta. Pueden estar ahí como cinco meses de renta en un local. Bueno, pues es el, como en un tiempo llamaron el funcionario de cobre de los partidos políticos. Ven a hablar, pues así es la política. Pues mañana se vence el plazo para registrar los celulares. Sin embargo, bueno, pues algunas telefónicas como Movistar, que es de asistencia española, que ya dijo que no va a cortarles el servicio a todos sus usuarios. Bueno, este es un problema de las telefónicas. ¿Cómo se va a controlar? ¿Para qué sirve este registro? Si hemos visto que de alguna forma, pues cualquiera puede registrar el nombre de quien quiera el teléfono celular y no pasa absolutamente nada, ¿no? Si no, yo recuerdo que hace algún tiempo, lo preocupante pues, recuerdo que hace algún tiempo salió por ahí alguna nota en el sentido de que había una empresa que había comprado el padrón electoral. Algo que, bueno, pues es totalmente regular, ¿no? Y es además, es una relación a la ley. Sin embargo, se dio en su momento. ¿Quién nos garantiza que todo este padrón que se está elaborando de teléfonos el verde no va a ser usado para que nos bombardeen con notitas, con propaganda, con anuncios, etcétera, 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 para nadie? Ahora, sí hay muchas regularidades en este sentido, a pesar de que el registro tiene que hacerse a través del CURP de la persona, pues sí, alguien que conozca el CURP de otra persona, pues lo puede utilizar para darle al CURP de la persona. No, y simplemente con la fecha de nacimiento, día, y fecha de nacimiento, con eso se están registrando también. Sí, pero hay una validación en los datos del CURP. Sí existe esa validación. Lo que sí es importante es que usted haga su registro, porque si no se va a quedar sin línea, a partir de mañana, en la noche, automáticamente van a desconectar todos los celulares que no estén registrados, y se van a quedar sin línea de sus teléfonos. Pero, por ejemplo, las telefónicas les contendrán en un momento dado 30 y tantos millones de usuarios de garros sin línea. Obvio que no, por eso... No, por eso Movistar, que agrupa casi el 20% de los teléfonos, de los 100 millones de teléfonos que existen, pues está en una posición de rebeldía, diciendo yo no voy a desconectar las líneas. Así es. En otra noticia presenta la iniciativa para combatir el crecimiento de violencia en las escuelas. En México, el índice de violencia dentro de las escuelas primarias y secundarias es de 42.8% y 52.5% respectivamente. Lo que es bastante... ¿Una iniciativa de estas que viene muy bien? ¿Cómo no? Claro que sí, es algo muy importante. No sé si en este mismo texto podamos hablar de la iniciativa de Antimonopolio, que presentó el gobierno federal, muy, muy, muy apegado a lo que es la iniciativa de los alimentos chatarra. Que, por cierto, algunos diputados ya la bajaron de tribuna, que ya la iban a dictaminar, la bajaron de tribuna y la dejaron congeladita unos días, ojalá y la retomen. Es una iniciativa importante. Así es, para evitar que no haya tanta obesidad como hablábamos allí. Ahora, 1.200 militares patrullarán frontera entre Nuevo León y Tamayotas. Acaban de salir algunos, son 1.200 elementos. Acaban de salir unos de Ciudad Juárez, bueno, van para otro lado. Dicen que los territorios son distintos, ya salieron de Ciudad Juárez, ahora van a otro territorio. Van a empezar el experimento por allá, el experimento que les fracasó aquí. El que les fracasó aquí. Aquí van a llegar más de 5.000 policías federales. Ya se encuentran instalados en Ciudad Juárez. Gracias. Bueno, y nombran a dos exagentes federales como titulares en seguridad pública y en tránsito municipal en Ciudad Juárez. Esto lo manifestó el alcalde José Reyes. Bueno, pues aquí lo que podemos decir es que la ley todavía no es muy difícil. Y en el municipio libre todavía está vigente. Pero bueno, estas y otras noticias, en Noticias al Día, las podrá usted consultar en www.noticiasaldia.com.m, www.noticiasaldia.com.m. Consulten, consulten, chequenlos. Hay otras notas también muy interesantes. Seguramente va a encontrar usted cosas muy interesantes. Consulten, y vamos a un breve corto comercial. Regresamos en un minutito una entrevista muy interesante también, que sin duda le va a causar motivación para seguir adelante en sus capacitaciones, en sus estudios, en diferentes aspectos que le puedan ayudar a desarrollarse en la vida política. Gracias.